Estas son personas que tienen el virus del SIDA. Estas no están infectadas. Si tienen relaciones sexuales sin protección, se pueden contagiar. Porque una sola vez puede ser suficiente. Para prevenirlo, una de las formas efectivas es el uso correcto del control. Habla con tus hijas e hijos. Protege sus vidas. Porque el SIDA no se ve hasta que le está. Con la SIDA. Juntos por la Salud. Secretaría de Salud. SIDA.